Hola, soy EFOC Desclasificado y bienvenidos a una píldora al día. La píldora de hoy es compilar más rápido. Previamente he preparado un archivo llamado compile en el que tengo los siguientes comandos. Un comando date que redirige su salida a log para el inicio de la compilación. El comando make normalmente redirigiendo la salida del error y la salida estándar. Otro date que redirige para loguear el final y un echo para la separación. Una vez tenemos esto, ejecutamos compile. En estos momentos está haciendo el make. Como vemos no está sacando ningún resultado a la pantalla porque hemos redirigido tanto el error estándar como la salida estándar a dev null para que no se vea. Esto podría parecer insignificante, pero en las pruebas que he hecho puede representar hasta un 20% más de tiempo en el tiempo total de compilación. Esto a largo plazo en compilaciones grandes puede representar mucho tiempo. Una vez termina de compilar el make, entonces vamos a ver que nos arrojó el archivo. El archivo nos muestra 1 minuto 25 segundos de tiempo de compilación. Ahora vamos a modificar el archivo compile para que aproveche más los procesadores que tiene nuestra máquina. Vamos a colocarle el parámetro "-j6". ¿Por qué "-j6"? Porque en esta máquina en la que estamos trabajando, según el top, tengo 6 núcleos los cuales puedo aprovechar en la compilación. Entonces el "-j6", lo va a hacer. Una vez modifico el archivo, hago make clean para limpiar todo el código objeto que hay y luego ejecuto otra vez la compilación. En este momento la compilación se está haciendo, tanto esta como la anterior la he acelerado para cumplir con el formato del video y para no tener que exponerles mucho tiempo de compilación. Una vez termina de compilar, vamos otra vez al archivo de log para que nos muestre cuánto demoró esta segunda compilación y nos muestra que demoró solamente 30 segundos. Esto muestra un aumento significativo de más del 60% de ahorro de tiempo en el tiempo de compilación. Esto es la diferencia entre una hora y tres horas en una compilación larga. Bueno, y eso fue todo. No olviden suscribirse. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!